Al ritmo del X-Challenge. Pero ahora les quiero compartir amigos la historia de Madden de 7 años que nació con una anomalía en sus ojos teniendo uno azul y otro verde, además de haber nacido con labio leporino, lo que le ha traído burlas de parte de sus compañeros de escuela. Pero llegó a su vida Moon, un gatito que compartía su misma condición tanto en los ojos como en los labios. O en el labio y miren, está cambiando su vida. Qué bonito, este era un mejor habilito como es, ¿verdad?